Listo, continuamos con el ítem número 21, nos pide que a la tabla del final creemos una nueva tabla de tipo, con un nombre Hidalgo, basada en tabla normal, fuente Batán 16, color amarillo, en la fuente no, nos dirigimos al documento, en la tabla, le damos doble clic sobre la tabla, se nos abre esa pestaña de diseño, abrimos la parte de acá, nos dirigimos al último, nuevo diseño de tabla, ponemos el nombre de Hidalgo, estilo basada en tabla normal, cambiamos la fuente a Batán, número 16, cambiamos el color a amarillo, veamos, aparece amarillo, tened en cuenta que cada color tiene un diferente nombre, una diferente escala, no, tienen que hacer exacto lo que les pide, como por ejemplo en esa parte, vemos tipo, el color no es simplemente color amarillo, es color énfasis 4, ahora no, 60%, vamos a seleccionar amarillo, nos pide que, bordes para tabla, una línea negra continua, de 1.5 y un relleno azul, no, dirigimos a la tabla, nos vamos donde dice las líneas, una línea simple y nos pedía, el grosor de 1.5, seleccionamos 1.5, el color tipo negro, de la tabla, de las líneas, seleccionamos todos los bordes, el relleno, este es el relleno, vamos a seleccionar el tipo azul, azul claro y alinear verticalmente, listo, para esto nos vamos acá, abrimos la pestaña de colores, este me parece que es azul claro, seleccionamos la pestaña de aquí, cuadro combinado y seleccionamos alinear verticalmente, le damos a aceptar, vamos con el 22, el estilo que acabamos de crear, aplicamos a la tabla que se encuentra en el documento, no, entonces, seleccionamos la tabla, hacemos doble clic, y le cambiamos, nos vamos a la parte de arriba, y le cambiamos, no, ya, muy bien, nos dice que introduzcamos un texto y que nos quede de esta forma, no, muy bien, introducimos el texto hidalgo, para cambiar la orientación hacia la parte de vertical, seleccionamos el texto, le damos clic derecho, se nos va a abrir esta nueva ventana y cambiamos aquí donde dice dirección de texto, le cambiamos por horizontal, como se podrán fijar en esta parte tiene 3 divisiones, para esto nos dirigimos a la, esta, nuestro apartado de esta sección, le damos clic derecho, le damos donde dice, eh, dividir Zelda, no, dividirlo, aquí vamos a que, vamos a que, 3, 4 columnas, le damos a aceptar, ese nos dividió, aquí ponemos nación, muy bien, nos pide, ya esta llenado, entrar a la tabla y seleccionar la última fila y eliminarla, seleccionamos, nos dirigimos a la pestaña de inicio, la centramos, seleccionamos la última fila y eliminarla, seleccionamos, pasamos del clic derecho, en donde dice eliminar celdas, no, desplazar las celdas hacia arriba, aceptar, listo, se acabo de eliminar, vamos con el siguiente ítem, bajo el titulo de la constitución de Cádiz, acepte una forma de estrella de 5 puntas, apliquemos cuadrada, nos dirigimos a la constitución de Cádiz, nos vamos a la pestaña de insertar, formas, estrella de 5 puntas, en la parte de abajo nos sale el nombre de la estrella, 5 puntas, efectos de texto cuadrado, le damos un clic derecho sobre la imagen, pulsar a texto, cuadrado, aplique un contorno de línea tipo guión verde, y como relleno una textura, al contorno de la línea, seleccionamos la imagen, nos vamos a la parte donde dice contorno de la forma, grosor, guiones, seleccionamos la que diga guión, guión, se ha cambiado, un relleno de forma nos pedía tipo textura de nombre papel de seda rosa, muy bien, seleccionamos la imagen, hacemos clic derecho sobre la imagen, abrimos formato de forma, se nos abre esta parte de la derecha, nos vamos a donde dice relleno de forma, para cambiar a una imagen o una textura que le rellene, cambiamos la parte de aquí, seleccionamos textura, nos pedía una textura de tipo papel de seda rosa, abrimos en la parte donde dice textura, seleccionamos el papel de seda rosa, no, es este, y se cambia la imagen, nos vamos al número 26, en la forma que inserto en el post anterior aplique un hipervínculo al movimiento disurgente, seleccionamos la forma, nos vamos a la pestaña insertar, buscamos la palabra hipervínculo, la seleccionamos, vamos a la parte del lugar de este documento, seleccionamos aquí 15 de septiembre, no, que nos pedía, vamos a aceptar, nos pide desde el titulo movimiento insurgente, configura un hipervínculo al sexto párrafo debajo del mismo titulo, ya, para esto nos dirigimos al documento, buscamos el movimiento insurgente, para esto nos dirigimos al sexto párrafo, nos seleccionamos, una vez seleccionado, nos dirigimos a la palabra marcador, solo le damos clic, le damos el nombre de, como el nombre del marcador le voy a poner A, vamos en agregar, listo, el sexto párrafo es un marcador, vamos a la parte del movimiento insurgente, seleccionamos el movimiento insurgente, le damos en hipervínculo, lugar en este documento, marcador A, listo, está el hipervínculo hacia la parte del sexto párrafo, ¿no? este es el segundo video, hemos acabado aquí, para continuar con el tercer video, seleccionamos la parte derecha, y vamos a continuar con referencias, gracias chicos por ver el video, espero que les haya gustado, por favor denle like, compartan, suscribanse, no olviden suscribirse, aplastenle al mono, tengo mas videos en el canal, por favor veanlos, compartanlos, enseño como ver películas gratis, películas de estreno, y como ver fotos gratis, también tenemos listos videos vamos ailibrar al objetivo, mira aquí, al menos diario,